A terminar este primer día del año, pongámonos en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, diébranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, de este primer día del año, que celebramos la maternidad de la Virgen María, pongámonos en la presencia del Señor, para darle gracias por todos los beneficios recibidos en este día, y también pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 66. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostados en el pesebre. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la salve. Dios te salve, Reino y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viene llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar, a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.